A esta hora, les contaba, información en vivo y directo con el Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Lo escuchamos. Feliz tarde. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Con le dio respeto, nos quitamos esta obligatoria mascarilla de prevención para comunicar como es nuestro deber las acciones que va emprendiendo el Ministerio Público como garante, como titular de la acción penal para hacer justicia, para lograr los objetivos que nuestra Constitución y nuestra legislación penal así establecen en el marco siempre de un combate en contra de la corrupción, de la delincuencia organizada, de las mafias que atentan contra la ciudadanía, que buscan crear zozobra, que buscan generar un caos siempre predispuesto para afectar obviamente a las grandes mayorías del pueblo de Venezuela y lo importante es que no haya impunidad. Ese es el mensaje más importante que lanza el Ministerio Público siempre en estas alocuciones. Que no haya impunidad, porque la impunidad frente a un hecho que pudiese atentar en contra de las personas, en contra de los bienes públicos o privados, se convierte obviamente en un doble delito. Así que en este sentido, en esta lucha contra la delincuencia, en contra de la impunidad, en favor de la justicia y la verdad, el Ministerio Público informa al día de hoy sobre actuaciones relevantes en contra, en primer lugar, de funcionarios que al margen de la ley cometen actos delictivos y asimismo también en contra de bandas organizadas de manera tal para, a través del tráfico de armamentos, le permiten a grupos delictivos crear también acciones de zozobra en contra de nuestro pueblo, causando obviamente en ambas tramas daños y afectación a la comunidad. En tal sentido, en pro de nuestra lucha en favor de la tranquilidad pública, de la estabilidad nacional, vamos a detallar cómo en días recientes hemos logrado detener acciones de este tipo de delincuentes. Uno, encubiertos como presuntos funcionarios que tienen que cumplir una labor en favor de nuestro pueblo y otros ya organizados como banda delictiva. El primer caso que quiero detallar ocurrió hace unos días, el pasado 12 de junio. El Ministerio Público, actuando como garante de la acción penal, coordinó una entrega controlada en Valle de la Pascua, en la cual se logró la aprehensión en flagrancia, a través de esta entrega controlada, de los ciudadanos Wilmer Hernández, un particular, y Oscar Rondón, funcionario del INTI en Altagracia de Orituco. Esta entrega controlada se hizo tras la denuncia realizada. Vean lo importante de la denuncia, siempre lo voy a destacar y lo voy a ratificar y lo voy a siempre insistir en ello. El valor de la denuncia. El ciudadano sabe que puede hacerlo ante las oficinas del Ministerio Público y tendrá una pronta respuesta, como ocurrió con la denuncia hecha por el ciudadano Juan Rengifo, quien informó que trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Tierras le exigieron ilegalmente la entrega de una potra de raza, cuarto de milla, para la realización de un trámite ante dicho organismo. A través del vaciado del contenido de los teléfonos de los detenidos, se evidenció que los ciudadanos, Pedro Carpio, director del INTI Guarico, vean lo importante de avanzar en una investigación. No era solo el trabajador, no, es que era el director del INTI en Guarico. Miguel Aponte, coordinador del INTI en Sarasa, y Carlos Mirabal, técnico perito del INTI, requerían grandes cantidades de dinero para proceder a trámites relacionados con la actualización de documentos, la asignación de tierras y la formación irregular de expedientes administrativos, indicando que de no entregar los pagos ilícitos requeridos, sus trámites no serían procesados. O sea, unos vulgares rateros infiltrados en una institución pública del Estado venezolano. Durante la investigación se recabaron también denuncias de otros funcionarios del INTI Guarico y de representantes del sector campesino de la zona que ratificaban los hechos narrados por el denunciante y que además confirmaban la participación en los hechos de corrupción de los funcionarios Pedro Carpio, Miguel Aponte y Carlos Mirabal. Por tal motivo se le solicitó orden de aprehensión, la cual fue acordada, siendo practicada la detención del ciudadano Pedro Carpio el 15 de junio y la del ciudadano Miguel Aponte en fecha del 16 de junio, quienes fueron presentados el día 18 de junio. El ciudadano Carlos Mirabal se encuentra prófugo y en cualquier momento será detenido y presentado ante los órganos competentes. A los cuatro detenidos se les precalificaron los delitos de extorsión agravada, corrupción propia agravada, asociación agravada y forjamiento de documento público. Es bueno destacar que para estas investigaciones contamos con el pleno respaldo de la Directiva Nacional del INTI, que inclusive sacó un comunicado público felicitando la acción del Ministerio Público, como debe ser entre organismos que de forma conjunta en el Estado venezolano luchamos en contra de este flagelo, porque quienes van a este tipo de instituciones son personas comunes, padres de familia, madres de familia, trabajadores, que quieren hacer un trámite, un trámite legal, un trámite que no amerita este tipo de alcabalas, este tipo de acciones al margen de la ley, que tienen que ser, como ya hemos visto, sancionadas. ¿Con qué? Con la penalización que establece obviamente la Constitución y la ley. Por otro lado, queremos hacer mención de esta lucha sin cuartel en contra de los traficantes y vendedores de armas, que lo hacen de manera ilegal obviamente para favorecer, para entregárselas. ¿A quién? Bueno, a quienes luego atentan en contra de la ciudadanía, a las bandas organizadas. En tal sentido, nos vamos a referir a dos casos importantes que muestran el esfuerzo que realiza el Estado venezolano para desactivar a las bandas delictivas que se han enquistado en algunas zonas del país y a las mafias que las proveen de este armamento. El pasado mes de febrero, funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar aprendieron en el Estado de La Guaira a dos ciudadanos que pretendían comercializar gran cantidad de armas de fuego y municiones. A estos ciudadanos se les incautaron en su residencia 5 mil dólares estadounidenses, así como un total de nueve armas de distintos tipos, 34 cargadores para pistola y fusil y 1.580 municiones para diferentes armas. De igual manera, se pudieron incautar cuatro camionetas. Los detenidos responden a los nombres de Giovanni Manuel Millán, apodado El Bachaco, y Maikereloy Hernández, apodado El Intocable. En fecha del 23 de marzo, se presentó escrito de acusación contra ambos ciudadanos por los delitos de tráfico ilícito de armas, terrorismo y asociación. Los mencionados ciudadanos se enfrentan a una condena entre 15 y 25 años de prisión por los delitos imputados que, como he descrito, atentan de manera masiva, obviamente, cuando usted logra observar el modo operandi de la entrega de este tipo de armas largas, de guerra, explosivos, etc., en contra de la propia ciudadanía. Así que son golpes certeros que merecen total castigo y el peso de la ley. El caso número dos también ocurrió en La Guaira. Funcionarios adscritos al Dijecín aprendieron en las inmediaciones de Playa Pintada los ciudadanos Carlos José Farías y Johan Orlando Romero, quienes trasladaban oculto en el interior de la camioneta de la carrocería de dos vehículos diferentes tipos de armas y municiones. Producto de la inspección realizada a los vehículos se pudo colectar un total de 798 elementos de material bélico discriminados de la siguiente manera. Cuatro fusiles, 29 cargadores de fusil, dos lanzagranadas, un conjunto de disparador para fusil, un resorte recuperador para fusil, una palanca de armar para fusil y 700 cartuchos sin percutir. El pasado 9 de abril se presentó escrito de acusación contra ambos ciudadanos por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación. El Estado venezolano en su conjunto es y será siempre implacable ante esta mafia de tráfico de armas. Toda vez que estos casos representan un ataque no solo a la estabilidad y la paz del país, sino que además amenaza a la seguridad de la nación. Por eso es bueno siempre cuando destacamos casos como estos hacer un recuento de lo hecho durante este año 2021 en esta materia. En tal sentido, durante este año 2021 el Ministerio Público ha procesado 85 casos en los que se ha investigado el delito de tráfico ilícito de armas, en los que se han detenido a 137 personas vinculadas a estos hechos. Entre las armas incautadas en los diferentes procedimientos se cuentan 53 pistolas 18 fusiles entre ellos tres fusiles AK-47 y cuatro fusiles AK-103 el resto son AR-15 cuatro sub-ametralladoras una ametralladora nueve escopetas nueve granadas dos mil trescientos cuatro cartuchos ocho mil doscientos ocho municiones 127 cargadores tres bombas lacrimógenas dos lanzagranadas dos supresores de sonido diez aparatos explosivos y más de 20 kilogramos de explosivos. De estas investigaciones se destaca que casi en el 80% de los aprendidos a nivel nacional fueron en los estados Bolívar Miranda Zulia y el área metropolitana de Caracas. Observen ustedes entonces que sería estado como Zulia fronterizo Bolívar igualmente fronterizo en el caso de Zulia tiene su frontera parte de su frontera hacia Colombia en el caso de Bolívar hacia Brasil y Miranda y el área metropolitana de Caracas bueno el eje que tiene la mayor densidad poblacional casi la mayoría vamos a decir la gran mayoría de todos los aprendidos fueron capturados en esta zona vulnerables obviamente por su concentración humana de nuestro país y el mensaje es muy claro el estado venezolano en su conjunto el sistema de justicia los órganos auxiliares de justicia emprendemos esta lucha para mantener la paz y la estabilidad del país combatir la impunidad y hacer justicia que es lo que clama nuestro pueblo muchísimas gracias gracias gracias